Bueno, primero que no lo sabe soy yo. Estoy esperando a ver qué es lo que quiere poner en el acta, porque no puede poner nada, pondrá lo que quiera. En una jugada de un córner, despejamos, un fordejeo típico de una marca dentro del área, sigue el juego, el jugador se me encara, me da un cabezazo en el pecho, se va corriendo, la jugada sigue y pita penalti y me expulsa. He escuchado que han dicho que si lo coge por el cuello, pero vamos, lo que te he comentado, que un defensa así con un delantero por el cuello no se va corriendo, se queda tirado en el suelo. Pero como te digo, esto es la segunda vez, esto lo que hoy ha sido una puta vergüenza, claramente, los dos penaltis que por lo menos el mío es de Alex, el último no lo he visto, es una puta vergüenza y aquí que se pita así y no haya nadie que pueda tomar medidas antes de esto, pues es duro, ¿no? Es duro porque ahora el equipo se ha quedado en nueve, yo, depende de lo que ponga, no sé cuántos partidos me quedaré sin jugada y en la semana que viene seguirá pitando, ¿no? Esperemos que esto cambie y que se tomen soluciones porque esto no puede seguir así. Yo creo que desde el principio ya se veía que su comportamiento, ¿no? En la primera, creo que ha sido en la primera falta o en la segunda, que fuimos a decirle algo y no sé quién fue, un compa Oscar o Góngora, no me acuerdo, y diciéndole que no lo abráramos y que no lo tocáramos, que nos manteniéramos alejados de él, que es la que... Y una actitud así yo creo que desde el primer momento es sospechosa por lo menos, ¿no? Y la segunda parte se ha visto, ¿no? Yo creo que nos ha matado, nos ha matado porque teníamos el partido totalmente controlado y es una pena porque se nos han escapado dos puntos y gente sancionada por el partido de la semana que viene. La verdad es que lo que ha pasado aquí hoy es increíble. Yo nunca he visto en mi vida, ni en juveniles, ni en ninguna categoría. Ha sido en palabras mayúsculas un robo, vamos, un robo muy claro y, bueno, al final el equipo suma un punto gracias al trabajo defensivo y a la colaboración de Aulesta y por lo menos nos llevamos a un punto aquí de este fulgurio. Yo pensaba que sinceramente lo paraba otra vez, pero bueno, ya había parado dos, la verdad que había hecho un buen trabajo y qué vamos a hacer, no se puede esto, la verdad es que no se puede explicar. Es lamentable que en campo de segunda vez pase esto, pero no puede dar un nivel ante semejantes cosas. O sea, tres penaltis en 45 minutos, luego dos expulsiones, luego si el partido dura 10 minutos más no echan otro a la calle. Seguramente no hubieran echado otro a la calle. Bueno, la verdad que el equipo, primera parte bien replegado, bien metido, tocando la pelota, con mucho espacio. Hemos atacado varias jugadas por banda y, bueno, la segunda parte hemos achuchado más, conseguimos el gol de los primeros 5 o 10 minutos y a partir de ahí pues ya vino, pues ya habéis visto todo lo que ha venido. Y bueno, lo positivo es que al final llevamos un punto y a pensar en el partido de Ceuta. Sinceramente estoy bastante jodido y creo que si hablo ya es raro, entonces tampoco quiero decir nada, ¿no? Quiero que se vea, espero que haya vídeo o algo porque creo que ha sido una vergüenza. Sinceramente, forcejeo con el 5, ni lo cojo y cuando él gira, él choca con un compañero de él, chocan ellos solos, grita y pita. No sé, es que quiero verlo. Me encantaría ver lo que piensa el árbitro, lo que piensan ellos. Simplemente que aquí curramos todo. Va un mes bastante fuerte de entrenos para hoy. Darlo todo y esto pues te, no sé, hace que estés mal, que estés jodido y que pienses que esto, pues bueno, la verdad que es complicado. Hoy hemos tenido un poco de mala suerte con tres penaltis y hemos tenido dos hombres expulsados, pero hay que ser positivos y con todo esto hemos sacado un punto, así que no está todo mal. Bien, bien, yo creo que en la primera parte hemos sufrido un poco, pero el míster nos habló y yo creo que en la segunda parte hemos jugado mucho mejor. No sé, yo creo que no me he fijado cuáles han sido el porqué de las expulsiones, si te digo la verdad. No sé si ha sido por forcejeos, por, no sé, yo puedo hablar del penalti que me pitan a mí y no sé, vamos los dos forcejeando, yo creo que nos caemos los dos y no sé, yo viéndolo, no lo sé, me parece un poco dudosa y las demás es que si te digo la verdad no sé lo que ha visto el colegio para pitar los dos penaltis y además expulsarnos a dos jugadores, no sé, esta situación tampoco lo había habido nunca, la verdad, no sé, no me lo explico, la verdad. Sí, puede ser, no sé, que te piten tres penaltis, la verdad es que se pone el partido muy cuesta arriba y, bueno, se ha podido sacar un punto que he visto y lo he visto, pues al final no es malo, ¿no? Bueno, la verdad es que ha hecho complicado, ¿no? Yo creo que no hemos merecido que nos piten tres penaltis y, bueno, tres jugadas más que dudosas, ¿no? Que nos piten tres penaltis yo creo que es excesivo, pero, bueno, no queda otra que levantar la cabeza y pensar la próxima semana en sacar los tres puntos en Carranza. Bueno, la verdad que nada más entrar se ha producido el penalti y la expulsión, ¿no? Me he tenido que meter en banda izquierda a intentar ayudar a Góngora por ese perfil y, bueno, la verdad que cuando entro con muchas ganas he intentado hacerlo lo mejor posible. Yo, personalmente, tampoco llevo tanto tiempo jugando al fútbol como algunos veteranos, pero nunca había visto esto, ¿no? Que pite tres penaltis así y, además, bueno, el de Héctor lo veo claro porque están enfrente y se chocan entre ellos, es lo que he visto yo. Y el de Pedro le pita dos minutos después, o sea que ha sido para mí una acción lamentable, pero, bueno, esto es la segunda B y lo que nos espera durante toda la temporada. No se puede hacer nada, luchar, correr e intentar, pues, ser listo y no protestar porque, como cuanto más proteste, pues, te pasan más y, al final, pues, son dos puntos que nos perdemos. No, la verdad que lo que llevo jugando al fútbol nunca había vivido esto de pitar tres penaltis y dos expulsiones, pues, la verdad, no sé, yo creo que han sido situaciones que se viven en todos los partidos, esos roces de los córner y, bueno, no sé, se ha querido mojar con nosotros y, bueno, no sé si lo hará siempre el árbitro. Sí, la verdad que nos costó sacar el balón y, bueno, yo lo he notado, no entra en juego, la verdad que me notaba pesado, el campo estaba pesado, pero, bueno, estos campos sabemos los campos que nos vamos a encontrar y, bueno, esperemos solucionar sobre todo la salida del balón que nos ha costado porque, la verdad, que nos han apretado ellos bien, pero, bueno, la verdad que luego en la segunda hemos mejorado, pero, bueno, se ha juntado todo y, bueno, al final hay que dar quizás gracias de haber sacado un puntito. Gracias. 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 Gracias.